¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, menos, diez, once! ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Vamos a la música! Ladies and gentlemen, Mesdames and Messieurs, Welcome, Willkommen, Salam Aleikum, Benvenuti, sean todas y todos Bienvenidos al restaurante Los Malqueridos Esta es la tercera llamada ¿Están listos para el espectáculo? ¡Sí! ¡Qué entusiasmo! ¡Sí! Con más ganas, sí ¿Están listos para el espectáculo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Esa es la actitud! ¡Música maestro! ¡Qué entusiasmo! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 ¿No has visto a Lola? ¡No! ¿No has visto a Lola? Creo que llegó tarde. Voy a buscarla. No se vayan. Ya regreso. Música, por favor. ¿Lola? ¿Lola? ¡Aquí está! ¡Lola! ¡Vamos! 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 ¡Wow! 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 ¡Brapa! ¡Gracias! ¡Lola! ¡Lola! ¡Lila! ¡Lola! 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 ¡Lila! 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 No hay. No hay. No hay. No hay. Súper limpio. Ok. Gracias. Damas y caballeros, lo que todo mundo estaba esperando. Con ustedes, los únicos, los inigualables. La mejor banda de música del mundo. Con ustedes, los cumbiancheros del swing. Los cumbiancheros del swing. Lola, Lola, los músicos. Dejaron los instrumentos. No debe ser tan difícil, ¿cierto? No se preocupen. Yo lo haré. Gracias. ¡Jep! 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 ¡Ah! 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 ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡John! 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 ¡ ¡No, no! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Uf! ¡Qué susto! Lo voy a dejar por aquí. Ok, está bien. ¡Ay! ¡Lola! ¡Por favor! ¡Asustas a los niños! ¡Me he acabado! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Lola! Disculpen. Disculpen. Vamos a hacer un juego. Cada vez que yo doy un paso, ustedes... Un aplauso, ¿sí? ¿Ok? Más o menos. ¡Acá! Más o menos. ¡Acá! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Las gané! ¡Listos! ¡Fue... ¡Fue esto! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Wow! ¡iba! ¿Yola? ¡Vale! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Jol! ¡Jol! ¿Están listas? Por favor, ¿nos acompañan con esta canción? Sí Ok Tequila 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 Vamos Tequila ¡Belísimo! ¿Están listas? ¿Quién adó? Levanta la mano ¿Y por aquí? ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Belísimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siéntalo! ¡Me lo tragué! ¡Guácala! ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Oh! ¡Qué romántico! ¡Ay! ¡Sí, amiga! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Lola! ¿Pero él te espató? ¿Ló Rocket? ¿Sí? ¡Sí! 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 1... ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Lola! ¡Lola! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Eh, disculpe. ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece un rompecabezas. ¡Es una carta! ¡Es una carta! ¡Es una carta! ¡Es una carta para ti! ¡Te la hizo Lola! ¡Oh! ¡Está enamorada! ¡Música! ¡Aquí está! Querido malafachas, escribo esta carta porque soy muy tímida para decirte lo de frente. Pero he decidido confesar, expresar, relatar, admitir, contar, desembuchar, anunciar lo que siento por ti. Me gustan tus destrezas, me gustan tus torpezas. No es el alcohol, no es la cerveza. Eres tú que te me has subido a la cabeza. Y creo, 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 creo que te amo. Me ama, me ama, me ama, me ama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilos! 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 ¡Sácamelo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Wow! ¡Por vosotros! Mi amor, casi, casi me matas You are my destiny When we love our hand We understand The magic that you do You're my queen I'm cold, my love, and only you Damas y caballeros, niños y niñas, aquí no ha pasado nada. Soy el ángel de la trompeta, miren, es de mentiras, ya, bota los vasos. ¡Lista! ¡One, two! ¡One, two, tres, cuatro! ¡Vamos a la trompeta! ¡Hé, no, coño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Esperamos que les haya gustado el espectáculo! ¡Recuerden que tuve que entregar mi vida y los pasos! ¡Muchísimas gracias a todas y a todos por venir y jugar con nosotros y compartir un poquito! Esto fue un poquito de la muestra de lo que es el payaso o clown. Nosotros somos los malafachas. Aunque ustedes no lo crean.